Buenas tardes les presento, esta si es de entrega inmediata y su precio es de $32,500 pesos más el IVA. Esto se entrega en dos o tres días. Vamos a entrar con Mario, me acompaño. Aquí podemos ver que tiene, ahorita está cayendo una brisa pulverizada. ¿Y qué material es Mario? La esclusa está hecha a base de PVC, 100% hidrosanitario. Es una estructura que hemos diseñado para economizar los presupuestos de las empresas. Y la membrana de PVC está hecha en una sola pieza. Peso aproximado de toda la esclusa con equipo de dosificación, 30 kilos más o menos. Te soporta un espacio de sanitización de dos personas en el protocolo de sanitización de entrada. Los aspersores, si se fijan bien, son aspersores que pulverizan el agua tipo spray. Lo puedes volver a... Tipo spray. Sí, se siente la brisa. Se siente una brisa. Entonces, ¿cuántos son? Tres. Son tres pulverizadores. Son tres. Que al momento de posicionarse en el medio, haces el giro de sanitización, donde automáticamente te estás sanitizando por la vía de dosificación. Y adicional, tenemos el tema de nobulizado, que es un compuesto que hemos habilitado una cámara de humo frío para que pueda evaporar el químico que usamos para sanitizar. Normalmente usamos este tipo de químico para sanitizar las partes atmosféricas dentro de las bodegas, oficinas o de la esclusa. ¿Qué quiere decir esto? Que con el líquido estás recibiendo una dosificación de spray y estás reportando una dosificación de vapor hacia lo que es la atmósfera y el interior de la esclusa de sanitización. Esta esclusa le hemos dado tres tipos de uso dentro de las empresas. Uno, es esclusa de sanitización. Dos, consultorio médico móvil. Y tres, cámara de aislamiento. Ok, ¿cuánto mide esto? El espacio que tenemos es dos metros por dos metros y de altura dos cuarenta. Ok, ahora, ¿se lo podemos adaptar a la persona según sus necesidades? Sí, sí, de hecho, inclusive hoy hemos colocado el proyecto en escuelas para el acceso peatonal. Los andadores que van hacia los salones nos están pidiendo que abarquemos más distancia, tanto de rociado como de paredes de membrana de PVC. Podemos adaptarnos a cualquier necesidad. La ventaja es que estamos usando material 100% amigable, reciclable y aparte, pues, bastante económico. Ok. Es un germicida basado en cobre ionizado. Traemos una base agua de 99.99% y un 1% de cobre ionizado. Este cobre ionizado es un germicida que el día de hoy elimina hongos, bacterias y virus. Este germicida lo hemos aplicado en centros comerciales para el riego de la verdura o bien para sanitizar las cámaras de congelación y cámaras de refrigeración. Traemos un grado alimenticio. ¿Qué quiere decir? Que este cobre ionizado te hace una neutralización de pH a nivel de agua y te la puede hacer factible, optimizable para tratamiento y poderla beber nuevamente. Entonces, aquí la ventaja de esto es que está bastante fresco. Estamos en un group garden. Aquí es donde se instaló. Aquí es cuando uno entra, está fresco. La entrega es en, entonces, dos, tres días. Sí, ahorita tenemos una producción. Afortunadamente, hemos estado tomando de la mano de buenos proveedores y tenemos una producción de en dos días tienes ya tu producto. Pero en la Ciudad de México se puede instalar en dos, tres días. Ah, no, sí, en la Ciudad de México en dos días y te la instalamos nosotros para que dejaste todo funcionando. Ok. Y se entrega la estructura, sí, se entrega esto. ¿Cómo se llama? Esta es la evaporación de enamorización base de humo frío. Sí. Y el sistema de pulverizado de agua que es un rociado. O sea, ya entregar los rociadores. Ah, sí, te dejamos armada toda la estructura. Ok. Y está... El sistema se compone de una bomba sumergible de un cuarto de caballo con una manguera de un cuarto que te genera la presión necesaria para poder pulverizar el agua. O más bien pulverizar el germicida. Ok. Pues está excelente. El sistema incluye un control remoto para, ya sea el oficial de la entrada de las oficinas o bien se le entrega al jefe de seguridad y higiene, quien va a estar controlando los accesos, la sanitización de la cámara de humo frío por medio de un botón electrónico. ¿Vale? Hasta tecnología tiene. Muy bien. Bueno. Entonces, ¿y cuánto vale? ¿Hay que comprar el líquido? ¿Cuánto vale el germicida? Nosotros se lo proveemos. El germicida. Tenemos un costo al público de 65 pesos el litro. Sí. El cual nosotros lo vamos abasteciendo en contenedores de 20, 200. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.